¿Qué es un comprimido? Un comprimido es un medicamento sólido que, por regla general, es redondo y es pequeño, aunque debe tener diferentes tamaños y formas. Se administra por vía oral y está elaborado con un polvo que se comprime, lo que le da nombre a su forma galénica o farmacéutica. Durante su fabricación, se comprimen diferentes ingredientes que están en polvo hasta conseguir un producto sólido que se absorberá en el tracto digestivo. Para ello, se pueden utilizar tres técnicas. Primero, compresión directa. Es la forma de elaboración más común y simple. Se mezclan los ingredientes hasta conseguir una buena compactación sin añadir aglutinantes líquidos. Luego tenemos granulación en seco. Se denomina así a la mezcla de ingredientes y su posterior compactación. Se utiliza cuando los ingredientes son demasiado finos y no se pueden unir por el método anterior para conseguir un comprimido perfecto. Luego tenemos la granulación húmeda. En esta tercera técnica, se mezclan los ingredientes con un agente aglutinante, como por ejemplo, el agua. Luego se compactan hasta conseguir un comprimido y el método se utiliza con ingredientes que no fluyen o bien que son demasiado finos para utilizar el primer método que viene a ser la compresión directa. Muy bien. Tenemos también ahora los tipos de comprimidos. Son fármacos que se mastican antes de tragarlos y se absorben con rapidez en el estómago. Esto favorece un inicio de acción rápido y suelen tener sabores agradables. Luego tenemos el buco dispersable o de disolución oral. La esencia de estos medicamentos es que se disuelven en la boca sin agua. Trabaja muy rápido y pasan directamente al torrente sanguíneo. Tenemos también los sublinguales. Se colocan bajo la lengua para que se disuelvan y pasen con rapidez a la sangre. Tenemos también los medicamentos efervescentes. En esta modalidad y con ayuda de agua, los comprimidos forman una suspensión o disolución y el paciente ha de beberlo. Aquí les voy a preguntar, ¿qué medicamentos masticables conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Qué medicamentos masticables? ¿Qué medicamentos masticables? Muy bien. Rosy Briseño, simeticona. Muy bien. ¿Qué es el gaseobet? Muy bien. Acetib, ¿sí? Habíamos hablado también, ¿recuerdan la bioequivalencia? Y habíamos hablado de un medicamento que es un antiácido. ¿Cuál sería? Mabel indica en Bolivia el bonagel antiácido. Muy bien. Muy interesante. Muy bien. El bismutol. Muy bien. También vienen tabletas masticables, al igual que la milanta, al igual que el acetil. Muy bien. Ahora, ¿qué es una cápsula? No podemos entender la diferencia entre cápsulas y comprimidos sin saber un poco más sobre las cápsulas. Son medicamentos con una cubierta que se absorben en el tracto digestivo. El fármaco que está en la cápsula se diluye en el torrente sanguíneo y se distribuye y, a su vez, se metaboliza de una forma similar a un comprimido, como podemos apreciar aquí en la imagen. Tipos de cápsula. Podemos identificar dos tipos de cápsulas. Primero, las de cubierta dura. Estas cápsulas están elaboradas en dos piezas. La cubierta, que es de gelatina, y la tapa fabricada con celulosa. El medicamento se encuentra en forma de polvo y se coloca en la cubierta de la cápsula. Luego, se coloca sobre ella la carcasa para cerrarla. Y tenemos las de gelatina blanda. El recubrimiento exterior de las cápsulas de gelatina blanda se suele emplear para contener una forma líquida. La cubierta se fabrica con glicerina y con gelatina. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cápsulas y comprimidos? Las cápsulas y los comprimidos son formas farmacéuticas seguras, pero existen varias diferencias fundamentales entre ellos. Primero, la composición. Las cápsulas suelen estar elaboradas con gelatina o alternativas veganas, pueden ser también vegetarianas, y contienen el medicamento en forma de polvo o líquido. En cambio, los comprimidos se realizan con polvo comprimido de manera general. Ahora, respecto a la absorción. Las cápsulas están mejor protegidas para evitar que el medicamento se degrade debido a la acción de los ácidos estomacales. Por tanto, la mejor biodisponibilidad de estas frente a los comprimidos hace que sean un poco más efectivas. Ahora también, el gusto. Las cápsulas pueden enmascarar el sabor, aunque la cubierta se disuelve al estar mucho tiempo en boca. Esto puede hacer que el paciente advierta el sabor amargo del medicamento, que se nota casi de manera instantánea al introducir el comprimido en la cavidad bucal. Cuando ustedes toman un medicamento en presentación de comprimido, deben haber notado pues el sabor desagradable, porque se va descomponiendo este medicamento, ¿no? Entonces rápidamente se siente el sabor desagradable. Por tanto, a los niños normalmente no se les va a recetar un comprimido, porque van a sentir muy rápido el sabor y van a tener un rechazo inmediato al mismo. Ahora, también tengamos en cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en el curso de la clase, pero se lo voy adelantando. Los comprimidos, al pasar por el tracto digestivo, se van degradando y puede ser que el principio activo no llegue completo, como si en el capso de las cápsulas se digiere, los ácidos estomacales van a disolver la gelatina que lo cubre y el medicamento por completo va a llegar al tracto sanguíneo, ¿no? Muy bien. Ahora, otra diferencia es el tamaño. Debido a que el espacio disponible en una cápsula es limitado, en ciertas ocasiones es más práctico elaborar un medicamento en forma de comprimido. La división. No es posible dividir en dos una cápsula sin antes extraer el fármaco. Sin embargo, hay unos comprimidos que están diseñados para que se puedan partir por la mitad con facilidad. Ustedes deben haber visto cuando, por ejemplo, tienen algún tipo de medicamento que tiene una ranura en el centro. Esa ranura es para que se pueda dividir, para que se pueda partir en la mitad. Algo que no se puede hacer con las cápsulas, porque sabemos que retiramos la cobertura y va a haber un polvillo que va a ser sumamente difícil, pues, realizar su división. Precisión en las recetas. El paso anterior facilita seguir algunas dosis prescritas en caso de los comprimidos. Por ejemplo, Si un paciente se le receta, supongamos que se encuentra en un nivel de ansiedad bastante elevado, y el médico le receta un ansiolítico. Y le dice, va a tomar usted media tableta de Alprasolam de 0.5. Este medicamento tiene una ranura en el centro, entonces va a ser muy fácil su división. Puede ser que una persona adulto mayor requiera uno y medio, entonces toma uno entero y después va a tomar la mitad. Y así en muchos otros medicamentos también se pueden dividir. También se puede hacer esta separación en dos, lo vamos a dividir. Y esto se hace para una precisión en las recetas. Ahora viene la pregunta. Comprimido cápsula. ¿Cuál es mejor? Escoger un comprimido o cápsula suele atender a una circunstancia individual. Pero la mejor siempre va a ser la que sea más efectiva para el paciente. Tanto una como la otra tienen un objetivo similar. Aunque no hay que olvidar cada diferencia entre cápsulas y comprimidos. La vida útil de los comprimidos es más larga y se elaboran con diferentes formas. Además, contienen dosis más elevada de los ingredientes activos que las que suelen incluir las cápsulas. No obstante, actúan de una forma más lenta. Actúan de una forma más lenta que las cápsulas. Y en ciertas ocasiones se pueden desintegrar de una manera desigual en el organismo. Eso es lo que les venía diciendo hace un momento. Por otro lado, la actuación de una cápsula suele ser más rápida que la de un comprimido. El motivo es que casi la totalidad del fármaco se absorbe al mismo tiempo cuando se toma. Por otro lado, suelen caducar más rápido que un comprimido. Y usualmente tienen un precio más elevado. Tenemos ahora la vía de administración oral. Como norma general, la administración de un medicamento debe realizarse siguiendo las condiciones descritas en su ficha técnica, que es el documento oficial aprobado por la Agencia Internacional del Medicamento y Productos Sanitarios en el que se escribe, entre otras cosas, sus indicaciones, como por ejemplo la posología, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? y la forma de administración autorizadas. Su uso, bajo estas condiciones, asegura que su eficacia, calidad y seguridad han sido evaluadas tanto por los laboratorios fabricantes como por las administraciones sanitarias. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede resultar difícil administrar un medicamento siguiendo las condiciones de uso autorizadas. Una administración inadecuada puede ser debida, por el ejemplo, a errores entre la manipulación de forma farmacéutica, administración del medicamento en el momento incorrecto y también interacciones entre el medicamento y la alimentación. En la mayoría de los casos, la vía oral es la de elección para la administración de medicamentos. Sin embargo, en ocasiones hay circunstancias que dificultan la administración de formas orales sólidas. Recuerdan ustedes que vimos en la clase anterior cuáles eran las consideraciones para que no se recete por vía oral para que se prefiera otra vía de administración. A ver, vamos a recordar por qué no se podría elegir la vía oral y tendríamos que elegir otra vía de administración. Muy bien. ¿Cuál más? Mabel, que no puede deglutir. Fanny, gastritis o falta de conciencia. Y Landa, por la gastritis. Belisario, gastritis. Yadira, cuando está con vómito frecuente, debe ser. Jacqueline, pacientes postrados. Yorgelis, vómito. Norelquis, gastritis. Fanny, no puede deglutir. Mabel, pacientes con tracheotomía, efectivamente. Pacientes inconscientes, también, habíamos visto. ¿Cuál? Pacientes terminales, que ya no tienen un grado de conciencia. Y habíamos visto, y les había indicado, qué significa no lote. ¿Recuerdan ustedes? Habíamos visto. Aitana, que no está en sus cinco sentidos. Sí, que no está en sus cinco sentidos. A ver, alguien me dice, qué significa no lote. No lote significa que el paciente no se encuentra lúcido ni orientado en el tiempo y el espacio. Es por ello que cuando una persona tiene un accidente o se siente mal y llega a emergencia, los médicos le van a preguntar siempre, ¿qué día es hoy? ¿Cómo se llama usted? Le van a preguntar también en qué año estamos, en qué ciudad estamos, en qué distrito nos encontramos, para determinar si el paciente se encuentra lúcido, orientado, por eso, dónde estamos, en qué ciudad, en qué país, en el tiempo, qué día es hoy, y el espacio. Es importante que el paciente sepa dónde está, que el paciente sepa cómo se llama, y si el paciente no responde estas preguntas, es que efectivamente no está orientado en el tiempo y el espacio, por lo cual, lo recomendable no es darle medicamentos por vía oral. Caso, por ejemplo, les detallo, cuando un paciente o una persona está accidentada, y llega al centro hospitalario, se va a determinar por una escala que se conoce como la escala de Glasgow, y es desde el 1 al 15, cuando 15 sobre 15, somos todos nosotros, ahorita que estamos atentos, estamos conscientes, mientras va disminuyendo en la escala en relación al 15, es que el estado consciente del paciente se está viendo disminuido, hay pacientes que tienen 12 sobre 15, ya no se encuentran mareados, se encuentran, que no pueden responder ciertas preguntas, pero es debido al accidente, si están en menos de 10 sobre 15, ya el estado de conciencia se está perdiendo, y menos de 5, es que es un accidente sumamente fuerte, y me faltaba indicarles, cuando un paciente llega al hospital, cuando hablábamos de lúcido orientado en tiempo y espacio, en los médicos siempre le van a decir que sigan el dedo, y eso se denomina nistarmus octoquinético, y es para ver si es que el paciente se encuentra consciente, o si ha tenido algún tipo de accidente cerebrovascular. Bien. Ahora tenemos los comprimidos. Como criterio general, solo se deben fraccionar los comprimidos ranurados. Como les mencionaba, hay medicamentos que están ranurados, que a la mitad, como podemos apreciar en algunos aquí, tienen una faceta, una depresión, que nos va a facilitar la división de los mismos. Solo se podrá triturar los comprimidos sin cubierta. Una vez triturados, se debe disolver con 10 a 30 mililitros de agua. Muchas veces a los niños, el médico le dice, mire, si el niño no puede todavía deglutir la pastilla, porque el sabor es feo, la va a diluir. A nosotros cuando éramos niños nos han dado así, si tienen hijos, también seguramente lo han hecho. Normalmente se coloca el comprimido en una servilleta, en un espacio que se encuentre bastante limpio, y se va a triturar, normalmente con una cuchara, y luego se va a vertir sobre 10 a 30 mililitros de agua, y se mezcla y se le da al niño para que lo pueda tomar. Algunos comprimidos no se disuelven, y se forma una suspensión que se debe agitar antes de administrar. Y también algunos medicamentos se dispersan en agua sin necesidad de triturarlos. Pero este es un método bastante antiguo, y es un método bastante utilizado. En el caso de los niños, se les va a triturar este medicamento. También en pacientes, en los cuales se les hace difícil deglutir un medicamento. Puede ser porque en alguna ocasión se han atorado, puede ser porque les dé temor, porque no se sientan cómodos, porque les arde. Entonces, en esos casos, también se podría triturar. No es lo aconsejable, más esto se ve en los niños. Bien. Tenemos ahora las dosis habituales. El médico realiza la prescripción de un régimen posológico en relación al paciente y las dosis habituales. Estas dosis de referencia son las que se contemplan de manera teórica para cada principio activo, según las consideraciones que se observan en los ensayos fármacos cinéticos y fármacos dinámicos de cada molécula experimentada. En estos casos, se establece la correlación entre la eficacia y la toxicidad de las diferentes concentraciones en plasma y se determinan las dosis, teniendo en cuenta los factores como la absorción, distribución y la eliminación de los fármacos. Tenemos los comprimidos recubiertos con una película que se conocen como grajeas. La finalidad de la película es enmascarar el sabor desagradable. Por ejemplo, lo contiene el ibuprofeno, el ciprofroxacino. Es una protección del principio activo de la luz como en el caso del nifedipino. Protege efectos locales o irritantes. Efecto anestésico de la sertralina en la lengua. Tenemos también los comprimidos sublinguales que están diseñados para que el fármaco se absorba a través de la mucosa sublingual, evitando el efecto del primer paso hepático para conseguir un efecto más rápido e intenso, como habíamos hablado varias veces del captopril sublingual. Muy bien. Tenemos aquí la dosificación en el protocolo de dispensación activa. Se pregunta ¿para quién se va a identificar al paciente? Es la persona que le corresponde la prescripción. ¿Para qué? Para comprobar que el paciente conoce la indicación del medicamento. ¿Cuánto? Se va a verificar si el paciente recuerda la dosis. ¿Cómo? Se tiene que asegurar que el paciente lleve a cabo las técnicas correctas de administración que le recomienda el médico. ¿Cuándo? Descubrir si el paciente conoce la pauta de la medicación. Quiere decir si se le está recetando cada dos veces al día, tres veces al día, una vez al día. Y hasta cuándo se le debe preguntar al paciente sobre si es que tiene, si recuerda lo que le ha indicado el médico sobre su receta. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces al paciente se le da una receta, supongamos que se indica que tal medicamento, supongamos que sea la citromicina, se tiene que tomar cada 24 horas. Pero a veces el paciente dice, ah, pero si es un antibiótico se debe tomar cada 8 horas. Entonces la toma cada 8 horas. Es por ello que al paciente se le tiene que explicar y se le tiene que decir, señor, usted ha comprendido cómo es, si cuántas veces se los va a tomar. Más que nada en los pacientes mayores. Porque los pacientes mayores creen que todos los medicamentos son iguales. Y que todos los antibióticos se tienen que tomar cada 8 horas. Cuando no todos son así. Muy bien. Tenemos ahora los parámetros que se deben considerar. Primero, la biodisponibilidad, la excreción por la orina, la unión a proteínas plasmáticas, depuración, volumen de distribución, vida media, concentraciones eficaces y concentraciones tóxicas. Tenemos tipos de dosis. Por ejemplo, dosis diaria. Es la dosis recomendada para tomar en el periodo de 24 horas. Tenemos la dosis óptima. es la cantidad del fármaco eficaz en cada paciente que resuelve el problema para el que ha estado indicado. Tenemos ahora dosis de inicio. En la dosis menor a la terapéutica aconsejada. Al inicio de los tratamientos en el que es necesario empezar con dosis bajas para reducir la posibilidad de aparición de efectos secundarios molestos. Ahora tenemos dosis máxima. Es la cantidad de fármaco que no debe excederse puesto que aparecerían los efectos de toxicidad del principio activo. Habitualmente se expresa como dosis máxima diaria. Eso es lo que les decía. Hay algunos medicamentos que se deben tomar una vez al día. Si el paciente lo toma dos veces al día podría causar algunos efectos. Y si lo toma tres, por supuesto que le va a causar algunos efectos. Entonces, ahí ya estamos hablando de estar sobrepasando la dosis máxima. La dosis óptima sería una cada 24 horas. Pero hay pacientes que exceden esta dosis máxima. Pero también aquí faltó detallar la dosis de ataque. ¿En qué casos se tiene que recomendar esta dosis de ataque? Por ejemplo, si un paciente llega a la consulta y tiene una infección aguda y dolorosa, solo en esos casos se tiene que determinar por ejemplo, si es una infección en el hueso maxilar y la se le receta clindamicina de 300 miligramos y le indicamos al paciente que lo ideal sería que se coloque ampolla, pero el paciente no dice no doctor, me da temor, prefiero por vía oral. Ok, entonces vamos a hacer dosis de ataque. Recordemos que la clindamicina es de 300 miligramos en vía oral y de 600 miligramos en vía intramuscular. En ese caso se le indica que la primera dosis tome dos tabletas, es decir, 300 miligramos más 300 miligramos haciendo 600 miligramos y a partir de la segunda dosis va a tomar solo una de 300 miligramos y esto se le conoce como dosis de ataque y se prescribe en casos de infección aguda. Pero, como les reitero, lo tiene que recetar el médico. Tenemos ahora la individualización de las dosis. El tratamiento óptimo y el régimen de dosificación se establecen según los límites de prescripción habituales. Los márgenes terapéuticos, las características del individuo y la gravedad de la enfermedad que hay que tratar. Las características del paciente que debe considerar el fármaco son la edad y el peso, así como alguna posible complicación en su estado de salud que implique previsiblemente una respuesta diferente ante las dosis habituales del fármaco prescrito. En caso de que las dosis prescritas sean diferentes de las recomendadas, es preferible confirmar con el prescriptor la dosis establecida para que se le pueda ratificar. Como les digo, no todos los casos son iguales, no a todos los pacientes se les da la misma receta. A ver, no a todos los pacientes se les da la misma receta, ¿por qué? Porque no todos los pacientes tienen la misma condición de salud. No es lo mismo recetarle para una infección, supongamos, una infección de garganta. No es lo mismo recetarle a un joven de 20 años que a una persona de 70 años, porque la persona de 70 años puede tener otro tipo de enfermedad sistémica que comprometa y que también tenemos que tener en cuenta qué medicamentos ya viene tomando el paciente. Tampoco es lo mismo un paciente de 20 años que pesa 65 kilos con un paciente de 60 años que pesa 90 kilos. No es lo mismo. Se necesita una mayor dosis a mayor masa corporal se necesita una mayor dosis por supuesto. También a una mayor talla y mayor peso se necesita una dosis mayor. Muy bien. Tenemos el cálculo de dosis. Ejemplo ante diferentes presentaciones del mismo principio activo. Tenemos que tener en cuenta el peso del paciente, la posología del medicamento, la presentación del medicamento, la dosis por día, los miligramos, los números de miligramos, número de mililitros, cuántas dosis se va a tomar. Importante, la tabla de conversiones de unidades en líquidos. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. 2.5 mililitros es igual a media cucharita. 5 mililitros es igual a una cucharadita y 15 mililitros es igual a una cucharada. Es lo mismo porque es tres veces más sería tres cucharaditas es igual que una cucharada. Esto es muy importante para la conversión por ejemplo cuando a los niños se les receta un jarabe. Es muy importante guarden esta tabla de conversión tómenle foto para que la tengan presente. Muy bien si les desean tomarle foto o probablemente les compartan las diapositivas. Pero es muy importante porque en los casos de los jarabes les dicen le puede decir 5 mililitros y la persona puede estar un poco dubitativa ¿cuántos será 5 mililitros? Pero ya sabemos que es una cucharadita y le dicen 15 mililitros es una cucharada. Bien detección de problemas en la dosificación hay una gran variedad de problemas relacionados con una incorrecta dosificación que pueden afectar a la relación que se da entre la dosis prescrita la dosis administrada la concentración en el sitio de acción y la intensidad del efecto. Algunos casos pueden conllevar problemas de seguridad como todos los que comportan la sobredosificación puesto que se puede llegar a concentraciones plasmáticas de fármacos cercanas a la dosis máxima aconsejada o incluso que la supere llegando a concentraciones tóxicas en otras ocasiones pueden ser problemas de efectividad los que se derivan de una infradosificación y conllevan al fracaso terapéutico puesto que la dosis es menor la eficaz y no llega a las concentraciones en sangre del fármaco suficientes para ser efectivas las situaciones que causa una dosificación inadecuada pueden ser de muy diferente naturaleza y deben considerarse en el momento de la dispensación activa para resolver la falta de información sobre la dosificación en caso de que aparezca un problema relacionado con el medicamento como la falta de resultados terapéuticos o la sospecha de intoxicación farmacológica y aparición de efectos secundarios indeseados es por eso que se tiene que intentar corregir primero incumplimiento voluntario o involuntario del paciente errores habituales de dosificación debidos a la lectura incorrecta de la dosis prescrita cálculo erróneo o ausente de la dosis según peso y edad actuación del farmacéutico en la dosificación consejos demostrador el farmacéutico debe atender en el momento en la dispensación activa las cuestiones referentes a la dosificación para poder intervenir en caso de que la información sobre ella no aparezca o esté equivocada muy bien aquí tenemos pues una tabla sobre los errores habituales de dosificación debidos a la lectura incorrecta de la dosis prescrita en las recetas como por ejemplo las fracciones de comprimido con el símbolo un medio un cuarto puede llevar a confusiones o que diga cinco miligramos cinco mililitros y no sepan cuánto es la conversión la dosis prescrita la adecuación de la dosis al peso talla y edad del paciente buscar información técnica sobre dosis habituales y márgenes terapéuticos permitidos tenemos ahora la dosis administrada se debe explicar la mejor manera de preparar la forma farmacéutica entrenar sobre la correcta administración verificar la idoneidad de los dispositivos de dosificación como son las jeringas los goteros cucharas cucharitas marcarlos si hace falta en el punto equivalente a la dosis prescrita aconsejar sobre los métodos de partición de comprimidos insistir sobre la necesidad de tomar la dosis prescrita que no sea ni más ni menos de lo que sea prescrito informar sobre qué hacer en caso de olvido de una toma recuerdan ustedes que les mencioné qué sucede si nos han prescrito antibióticos por ejemplo amoxicilina de 500 miligramos por 5 días y se tiene que tomar el medicamento cada 8 horas 3 veces al día el paciente lo está tomando por 2 días pero el tercer día se olvidó de tomar qué sucedería en ese caso qué se tendría que hacer mientras voy leyendo lo que han escrito por aquí y muy bien aquí Mabel pregunta es cierto que el comprimido se parte en 2 sigue siendo el mismo comprimido no así la mitad del mismo bueno si el comprimido es de 500 si tomas la mitad es de 250 es por eso que se indica que se puede ser más exactos como por ejemplo si está tomando supongamos la persona de 0.5 entonces si tomas la mitad es 0.25 no pregunta el fraccionamiento de las pastillas puede alterar la dosificación bueno si la dosis prescrita es media tableta pues no se está alterando también si porque muchas veces también se prescribe una tableta y media entonces no está alterando es lo que requiere cada paciente y el médico ve que es oportuno recetarlo de esa manera eucari pregunta que a su esposo le mandaron 600 miligramos de clandamicina por 5 días claro una celulitis ya es una infección bastante fuerte y en ese caso si se tiene que aplicar por vía intramuscular la clandamicina de 600 miligramos por supuesto por 5 días hay casos que se receta por 7 días también la celulitis es una infección que puede comprometer la salud general del paciente y puede tratarse por vía hospitalaria si puede escribir eucari si es que quiere intervenir muy bien entonces respecto a lo que acabo de preguntar ¿qué sucede si no se completan los días? porque muchas personas dicen estoy tomando mi antibiótico me he tomado por 5 días he tomado 2 días y me he olvidado de tomar el tercer día el cuarto día continúo entonces en ese caso si tomaron 2 días dejaron de tomar un día y quieren el tercer día no tomaron se olvidaron y el cuarto día quieren continuar es como que están comenzando desde cero como que el cuarto día vendría hacer nuevamente el día 1 claro como indica Fanny hay que volver a comenzar y tomarla cada 8 horas ahora si se indica cada 8 horas ¿por qué viene a ser cada 8 horas? por ejemplo en el caso de la moxicilina ¿por qué se determina que debe ser cada 8 horas? hay una razón ¿por qué debe ser cada 8 horas? muy bien Rosa por la vida media del medicamento hay medicamentos que su vida media es 8 horas algunos es 12 horas y otros tantos son cada 24 horas y su vida media va a ser 24 horas muy bien problemas relacionados con la dosis administrada vamos a tener factores fisiológicos como por ejemplo la rapidez y la magnitud de la absorción la talla la composición corporal la distribución de líquidos corporales unión del fármaco al plasma y tejidos tenemos también la velocidad de eliminación ahora tenemos también la sobredosificación es el abuso de los fármacos de manera voluntaria e involuntaria y la duplicación de principios activos para una misma indicación no debemos sobredificar sobredosificar sobredosificar si nos han mandado por ejemplo tenemos algún dolor y nos mandan el encaucito de 200 miligramos por decir y nosotros decimos pero me duele mucho voy a tomar 3 y ya estamos ocurriendo una sobredosificación que tampoco es lo indicado ¿no? muy bien ahora tenemos lo contrario la infradosificación y tenemos también creo que le mencionaba la sobredosificación para que esto ocurra muchas veces el paciente tiene problemas de memoria ¿no? olvidan que han tomado ya un medicamento y dicen uy tal vez no lo he tomado mejor me aseguro y tomo uno más entonces estamos incurriendo en una sobredosificación tenemos también la utilización de medidas caseras de dosificación no equivalentes a las propuestas en el prospecto del medicamento con los dispositivos indicados de la dosificación también una mala preparación de las formas farmacéuticas una suspensión con una incorrecta proporción del polvo líquido no agitar las formas líquidas jarabes y colirios a partir pues de volviendo inadecuado pues esta combinación los comprimidos hay medicamentos por ejemplo si una tableta masticable el paciente se la pasa como si fuera un comprimido no va a tener la misma acción si una tableta sublingual si el captopril por ejemplo que es sublingual para bajar la tensión arterial rápidamente el paciente se la pasa pues no va a tener el efecto para lo que ha sido ha sido realizado ¿no? para el efecto que se busca el efecto esperable entonces hay que tenerlo en cuenta también la administración incorrecta de formas farmacéuticas dejar por ejemplo el medicamento en el fondo del vaso tenemos también la técnica incorrecta de administración de dispositivos de inhalación otro factor sería no beber agua con los medicamentos hay pacientes que dicen voy a tomar mi pastilla sin agua porque estoy acostumbrado otros dicen voy a tomar mi pastilla con yogur con gaseosa incluso algunos otros dicen voy a tomar están tomando algún tipo de licor me olvidé mi pastilla pero la tengo en el bolsillo la voy a tomar y la toma con un vaso de licor no es lo ideal se debe beber con agua el medicamento respecto a los problemas con la concentración en el sitio de acción existen variables fisiológicas factores patológicos factores genéticos interacción con otros medicamentos interacción medicamento alimentos puede ser alguna planta medicinal que modifica la concentración del fármaco en sangre aparición de tolerancia y la interacción del fármaco receptor aquí lo que se quiere explicar es que hay variables fisiológicas que probablemente a algunos pacientes no les haga efecto tal medicamento o que ese medicamento les produzca sueño algo que no es habitual en el medicamento no están sus efectos colaterales pero hay pacientes que les produce sueño hay otros como el caso de los factores patológicos según la enfermedad de fondo que tenga el paciente puede ser que tenga algún otro tipo de enfermedad esté tomando otro tipo de medicamentos en el cual anulen su acción les había comentado que cuando tomamos dos medicamentos y aumentan su aumentan su efecto se llama sinergismo de potenciación y pero cuando se disminuye y se anula es un sinergismo de anulación también depende de factores genéticos hay pacientes que indican que toman un medicamento y no les hace efecto y aquí los factores genéticos están los que les mencioné en la primera o la segunda clase que por ejemplo los pacientes de Irlanda del Norte que tienen el cabello rojo cuando les colocan un anestésico ya sea anestesia general o anestesia local no les hace efecto por alguna modificación genética lo mismo sucede con los pacientes de Kenia que siempre ganan las maratones y por qué se da eso hicieron diversos estudios por qué los pacientes de Kenia siempre ganan las maratones es porque por una modificación genética ellos no producen ácido láctico entonces ellos pueden seguir corriendo y no les va a dar calambre caso distinto si nosotros queremos correr al cabo de unos kilómetros nos vamos a empezar a calambrar y algunos por más costumbre que tengan también se van a calambrar pero las personas de Kenia no al no tener a no producir ácido láctico no se van a calambrar pero también que sucede que ellos los que hacen deporte sus músculos no ganan o sea no crecen no tienen no ganan masa muscular sus piernas van a ser flaquitas ellos van a ser delgaditos sus brazos también pero sin embargo son muy fuertes son muy resistentes y así hay muchos factores genéticos que van a impedir la acción de ciertos medicamentos tenemos pacientes con problemas de dilución en estos pacientes es conveniente tener en cuenta lo siguiente si tolera la dieta blanda puede administrarse los comprimidos enteros fraccionados o triturados o bien el contenido de las cápsulas con una pequeña cantidad de alimentos por ejemplo una cuchara de yogur para asegurar que se administra la totalidad de la dosis si se asocia a las comidas siempre se debe asociar pues al primer bocado entonces si el paciente puede ingerir por ejemplo una cuchara de yogur quiere decir que si puede tomar un comprimido una cápsula si requiere la administración de fluidos con espesantes hay que tener en cuenta la compatibilidad del espesante con el medicamento administrar por ejemplo los laxantes que contienen politi en glicol que es el macroglol modifican la textura de los espesantes a base de almidón haciéndola más ligera y aumentando el riesgo de aspiración por lo que sería preferible su administración con espesantes a base de goma tenemos ahora los aires aunque se recomienda administrarlos asociado a las comidas para minimizar las molestias gastrointestinales no hay estudios que demuestren que el alimento disminuye el daño gástrico causado por el aire el dolor agudo en el caso por ejemplo del ibuprofeno se puede tomar con el estómago vacío para obtener un efecto energético temprano pero lo recomendable es que se tomen estos medicamentos con alimentos en el estómago recordemos como vimos en la tercera clase hay medicamentos que tienen un efecto colateral ya estudiado por ejemplo en el caso de los aines normalmente dan gastritis y si van a inflamar la mucosa gástrica lo mejor lo ideal es que se tenga el estómago que haya alimento en el estómago los antibióticos se deben distribuir las tomas en intervalos regulares dentro de las horas de vigilia en la medida de lo posible antidepresivos si presentan efectos sedantes se recomienda tomarlos antes de dormir tenemos los antihipertensivos la tensión arterial sigue un ritmo circadiano bajando en general durante la noche existen estudios en lo que la administración nocturna del tratamiento antiperceptivo se asoció con una disminución significativa de la morbid mortalidad cardiovascular en comparación con la administración por la mañana se recomienda administrar los diuréticos por la mañana para evitar las interferencias del sueño y el aumento del riesgo de caídas en los pacientes ancianos hay que tener mucho cuidado en ese caso cuando se requieren dos dosis de diuréticos la segunda dosis se administrará dependiendo de la potencia del fármaco entonces en los pacientes adultos mayores si se les va a administrar diuréticos tiene que ser de día para evitar que se levanten en las noches se puedan tropezar una caída de un paciente de la tercera edad suele tener consecuencias graves bien los corticoesteroides su liberación tiene un ritmo circadiano es decir cada 24 horas por lo que se recomienda administrar la dosis de mantenimiento por la mañana siempre con alimentos para mimetizar la producción normal de cortisol y minimizar la supresión adeno cortical recordemos que efecto colateral producen los corticoides cuál es el efecto colateral de los corticoides no recuerdan que hablamos que los corticoides ejercían una acción sobre el sistema inmunológico recuerdan cuál era la acción que produce como efecto colateral que sucede con el sistema inmunológico Mabel muy bien Rosa también depresión del sistema inmunológico por supuesto y qué sucede si hay una depresión del sistema inmunológico ¿a qué estamos susceptibles? ¿a qué estamos susceptibles? por supuesto bajan las defensas y si bajan las defensas y si bajan las defensas vamos a estar susceptibles a enfermedades a infecciones bacterianas infecciones virales muy bien perfecto tenemos las estatinas la producción del colesterol sigue un ritmo circadiano por lo que se suelen recomendar las tomas nocturnas aunque no hay evidencia de que esto sea clínicamente relevante especialmente con las de vida media más larga como la atorvastatina y la rosuvastatina los pacientes deben tomar la estatina en el horario que favorezca la adherencia interacciones entre los alimentos y los medicamentos la administración de medicamentos se asocia con frecuencia a la ingesta de alimentos por lo que la posibilidad de que existan interacciones entre ambos es muy elevada es importante que el profesional sanitario conozca estas interacciones ya que pueden ser una fuente de efectos adversos y de alteraciones en la respuesta farmacológica si es el alimento el que interacciona sobre el medicamento pueden aparecer efectos beneficiosos por ejemplo mejora la eficacia reducción de efectos adversos o perjudiciales puede ser también disminución de la eficacia toxicidad esto puede ocurrir entre el medicamento y un componente y un componente concreto de la dieta como por ejemplo lo son las grasas las fibras el calcio o ser de carácter inespecífico por los cambios fisiológicos que provoca la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal tenemos en este cuadro deficiencias causadas por medicamentos por ejemplo el aceite mineral los nutrientes afectados van a ser la vitamina A vitamina D vitamina K entre los más comunes por ejemplo antiácidos con aluminio los nutrientes afectados van a ser el calcio cobre folatos fósforo y hierro en el cloruro de potasio la vitamina B12 en los diuréticos los nutrientes afectados van a ser el calcio magnesio potasio y zinc en el caso de los glucocorticoides los nutrientes afectados van a ser el calcio y la vitamina D en el caso del medicamento que contenga heparina el nutriente afectado va a ser la vitamina D los pacientes diabéticos que consumen metformina los nutrientes afectados van a ser la vitamina B12 y que sucede si nos falta la vitamina B12 el paciente va a tener dificultad para conciliar el sueño bien seguimos con las interacciones de los medicamentos ahora aquí teníamos el medicamento y los nutrientes afectados aquí tenemos el tipo de alimento y el mecanismo y efecto por ejemplo los alimentos ricos en vitamina C como los cítricos y el kiwi mejoran la absorción de hierro alimentos ricos en vitamina E y ácidos grasos como omega 3 aumentan el riesgo de sangrado de los anticoagulantes alimentos ricos en vitamina K antagonizan el efecto anticoagulante por ejemplo si un paciente en el acto quirúrgico sangra constantemente porque estaba anticoagulado y no lo comentó se tiene que colocar una ampolla de vitamina K es un coagulante natural y la vitamina K la encontramos pues en las verduras de hoja verde espinaca lechuga brócoli coliflor la soya el té verde tenemos también los alimentos ricos en potasio como la naranja y el plátano aumentan el riesgo de hiperpotasemia y diuréticos ahorradores del potasio riesgo de arritmias y ataques cardíacos alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiramina como lo son el chocolate el queso el vino la cerveza el paté las salchichas estos alimentos aumentan el riesgo de crisis hipertensivas en pacientes tenemos una dieta rica en grasas va a aumentar la biodisponibilidad al albedazol disminuye la disponibilidad también de la warfarina y el diazepam bien tenemos la interacción esto es muy importante la interacción del alcohol en los fármacos bien en los casos de los aines aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal en el caso de los anti hipertensivos o los nitratos el efecto vasodilatador del alcohol potencia su efecto hipotensor sobre todo al inicio del tratamiento por el contrario en consumidores crónicos produce un aumento de la tensión arterial reduciendo la efectividad del tratamiento en el caso de los depresores del sistema nervioso central como los antidepresivos ansiolíticos analgésicos opioides anticonvulsivantes antihistamínicos sedantes el alcohol aumenta su efecto depresor entonces ¿qué sucede si una persona está tomando alcohol y toma un antidepresivo ¿qué sucede? a ver los leo muy bien Tami potencia el efecto del fármaco sí claro Mabel se puede intoxicar ¿y cuál es el riesgo? ¿qué puede suceder? muy bien recordemos que los antidepresivos van a van a deprimir el sistema nervioso central y el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central entonces esto va a ser que se produzca un paro cardiorrespiratorio y el paciente fallezca es por ello que no se debe mezclar nunca una benzodiazepina un antidepresivo un ansiolítico con alcohol es sumamente peligroso muy bien también en el caso del metamisol el alcohol aumenta su efecto depresor medidas de prevención para minimizar las consecuencias de interacciones entre medicamentos y alimentos revisar la dieta del paciente evitar los cambios bruscos informar adecuadamente tomar medicamentos orales con agua siempre con agua ideas clave en general en general para la administración de un medicamento se deben seguir las instrucciones de la prescripción médica no toda la forma farmacéutica sólidas orales se pueden manipular no todas se pueden fraccionar no todas se pueden triturar solo algunas normalmente los que están ranurados el horario de administración de un medicamento debe adaptarse en lo posible a las preferencias del paciente para facilitar la adherencia a la hora de administrar un medicamento con la comida hay que tener en cuenta las posibles interacciones como les mencioné en los cuadros hace un momento si la respuesta terapéutica es adecuada el horario de administración y las posibles interacciones pierden relevancia insuficiencia renal en los pacientes con insuficiencia renal disminuye la velocidad de eliminación de los fármacos que secretan inalterados por la orina y de sus metabolitos aumentando así en consecuencia la duración y la intensidad de sus efectos además las anormalidades bioquímicas del fallo renal pueden alterar la relación entre la dosis y el efecto incluso de fármacos que no son eliminados por el riñón sabemos que hay muchos medicamentos que son nefrotóxicos y que le van a hacer daño al riñón entonces si hemos consumido muchos hemos ingerido muchos medicamentos nefrotóxicos nuestros riñones ya no van a tener la capacidad de filtrar y eliminar de manera correcta los medicamentos de excretarlo entonces si es que no se excretan los medicamentos el tiempo que van a permanecer en nuestro organismo va a ser mucho mayor y puede llegar a producir toxicidad insuficiencia hepática la evaluación de la severidad de la insuficiencia hepática se efectúa habitualmente mediante la escala de Chael Pugh que combina cinco variables primero la bilirrubina sérica albúmina sérica tiempo de protrombina asitis y encefalopatía hepática las insuficiencias hepáticas graves como la cirrosis que cursan la hipoalbumemia pueden aumentar la fracción libre de un fármaco pero sus consecuencias son variables y están condicionadas por otros factores la opción más habitual es disminuir la dosis o especialmente en insuficiencias graves seleccionar fármacos alternativos de excreción renal un punto muy importante sobre el embarazo aunque la recomendación general es evitar administrar medicamentos para síntomas menores en mujeres gestantes hay estudios que demuestran que la automedicación durante el embarazo es muy frecuente así que es más práctico que los medicamentos sean seleccionados y prescritos por el clínico la embarazada tiene alteraciones fármacos cinéticas y fármacos dinámicas que pueden condicionar su respuesta a los medicamentos generalmente reduciéndolo por lo que aumenta el riesgo de un fracaso terapéutico el efecto nocivo de los medicamentos sobre el feto depende entre otros factores del momento de la exposición en las primeras dos semanas donde ocurre la implantación y la prediferenciación se cree que existe una baja susceptibilidad del embrión a las acciones teratogénicas la exposición en este periodo sigue la ley del todo o nada o se produce un aborto ovular o no hay lesión durante el resto del primer trimestre tiene lugar la diferencialización morfológica del embrión por lo que es el periodo más sensible a efectos teratogénicos en consecuencia debe recomendarse la supresión de toda medicación que no sea estrictamente necesaria ya desde la primera falta la fase fetal o de fetogénesis que viene a ser el segundo y tercer trimestre es un periodo de crecimiento y maduración los órganos ya están formados y solo los sistemas cuyo desarrollo no está terminado principalmente el sistema nervioso central y endocrino por lo cual se tiene que tener mucho cuidado en el caso de la toma de medicamentos durante el embarazo recordemos que hay medicamentos que atraviesan la barrera placentaria respecto a la lactancia la mayoría de los fármacos se excretan con la leche materna aunque en cantidades muy pequeñas estimándose que el niño absorbe menos del 1% de la dosis administrada a la madre los medicamentos seguros en la infancia lo son también en la lactancia se debe evitar las tomas a las horas de máxima concentración del fármaco en la leche generalmente de 1 a 3 horas después de su administración por ejemplo en el caso de los antibióticos en consecuencia se recomienda ingerir el fármaco justo al terminar de amamantar o antes del periodo de sueño más prolongado del bebé durante la lactancia se recomienda prescribir fármacos de acción corta justamente para que no permanezcan demasiado tiempo en el organismo y sean de rápida excreción muy bien tenemos aquí la posología en el caso de la penicilina la posología en los adultos es de 500 miligramos cada 6 horas y en los niños va a ser de 50 miligramos por cada kilogramo los efectos secundarios van a ser candidiasis diarrea náusea dispexia y reacciones de hipersensibilidad puede producir insuficiencia renal insuficiencia hepática y se debe evitar en el embarazo estos medicamentos son compatibles con el embarazo y la lactancia si se pueden administrar en el embarazo y la lactancia ahora la moxicilina que es un antibiótico muy común y muy usado en los adultos es de 500 miligramos en los niños es 40 miligramos por cada kilogramo pero tiene efectos secundarios puede producir candidiasis diarrea náusea dispepsia reacciones de hipersensibilidad es compatible con el embarazo y la lactancia pero puede producir insuficiencia hepática e insuficiencia renal también la amoxicilina más ácido clavulánico en los adultos la dosis será de 500 miligramos y de la amoxicilina el ácido clavulánico es de 125 miligramos y se tiene que administrar cada 8 horas en los niños es de 40 a 45 miligramos por cada kilogramo de peso los efectos secundarios son los mismos que la penicilina porque la misma familia es compatible con el embarazo y la lactancia en insuficiencia hepática leve se debe monitorear porque puede aumentar la insuficiencia hepática y también produce insuficiencia renal en los casos en los que se toma demasiado en los casos en los que hay una ingesta indiscriminada la clitemicina la posología en los adultos es de 300 miligramos en los niños es de 150 miligramos cada 12 horas en los adultos siempre es cada 8 horas los efectos secundarios es una colitis pseudo-membranosa quiere decir que se va a soltar el estómago le va a dar diarrea y dolor también los efectos secundarios es la hepatotoxicidad bien el metronidazol la posología en los adultos es de 500 miligramos se debe tomar cada 8 horas y en los niños es de 30 miligramos por cada kilogramo de peso los efectos secundarios son las convulsiones parestesias diarrea náuseas dispepsia disgeusia y serostomía la serostomía es la disminución de la salivación respecto al embarazo y a la lactancia se debe evitar en el primer trimestre de embarazo y se indica que es compatible con la lactancia la acitromicina la posología en los adultos es de 500 miligramos y se toma cada 24 horas en los niños es de 10 miligramos por cada kilogramo de peso los efectos secundarios van a ser diarrea náusea dispepsia taquicardia ventricular es compatible con el embarazo y con la lactancia estos cuadros siempre van a ser referenciales si se encuentran embarazadas o en el periodo de lactancia es importante que lo pregunten a su medio todos los casos son particulares todos los casos son diferentes paracetamol la posología es 500 miligramos puede ser cada 4 horas cada 6 horas y en los niños es de 10 a 15 miligramos por cada kilogramo de peso los efectos secundarios vamos a ver hepatotoxicidad hipoglucemia trombocitopenia leucopenia neutropenia agranulocitosis también es compatible con el embarazo y con la lactancia es un analgésico pues de elección porque no es no es gastrolesivo no nos va a causar mayores molestias en el estómago bien el metamisol en los adultos es de 500 o 575 miligramos y se debe tomar cada 6 a 8 horas en los niños no existe presentación oral pediátrica los efectos secundarios son la hipotensión náuseas vómitos serostomía nefritis oliguria anuria proteinuria y no se recomienda durante el embarazo ni la lactancia normalmente su uso pues es de manera para los o para los fines antipiréticos y analgésicos tiene una actividad gastrolesiva baja y también se puede emplear en pacientes anticoagulados otro medicamento muy conocido por todos ustedes es el ibuprofeno cuya dosis va de 400 a 600 miligramos y se toma aproximadamente cada 8 horas en los niños es de cada es de 20 miligramos por cada kilogramo de peso vamos a tener como efectos secundarios el acúfenos astenia somnolencia puede ser insomnio ansiedad depresión confusión cefalea mareos diarrea insuficiencia renal respecto al embarazo y a la lactancia está contraindicado en el tercer trimestre de embarazo pero si es compatible con la lactancia tiene actividad gastrolesiva baja y también se puede emplear en pacientes anticoagulados hay que evitar en los pacientes asmáticos en los que presentan enfermedad inflamatoria intestinal y en los que presentan lupus eritematoso sistémico también en los que presentan pólipos nasales el diclofenaco en los adultos la posología es de 50 miligramos se debe tomar aproximadamente cada 8 horas en los niños no se recomienda los efectos secundarios al igual que el ibuprofeno van a ser cefaleas mareos diarrea hepatotoxicidad hipertensión insuficiencia cardíaca está contraindicado en el tercer trimestre de embarazo y tampoco es recomendable durante la lactancia este medicamento tiene una actividad gastrolesiva intermedia quiere decir que si puede producir gastritis y si se puede administrar en pacientes anticoagulados de la misma manera se tiene que evitar en pacientes con asma con enfermedad inflamatoria intestinal en lupus eritematoso también y en insuficiencia cardíaca grave o poscirugía cardíaca tenemos también el naproxeno sódico de 550 en los adultos es de 500 o 550 miligramos se puede tomar cada 12 horas en los niños no se recomienda al igual que el ibuprofeno y el diclofenaco van a presentar acúfenos cefalea mareos dispepsia alta hepatotoxicidad está contraindicado en el tercer trimestre de embarazo tampoco se recomienda durante la lactancia la actividad gastrolesiva es intermedia quiere decir que produce gastritis y lo mismo las mismas contraindicaciones respecto al asma lupus eritematoso el tramadol en los adultos es de 50 a 100 miligramos se emplea cada 6 a 8 horas en los niños no se recomienda va a tener las mismas contraindicaciones que son cefalea mareos convulsiones náuseas vómitos constipación serostomía exantema sudoración retención urinaria etcétera no se recomienda durante el embarazo en ningún periodo del embarazo en ningún trimestre tampoco se recomienda durante la lactancia es indicado cuando un paciente tiene un dolor moderado a intenso puede generar dependencia física y psicológica este medicamento produce una alta dependencia por lo cual hay que tener cuidado en su administración porque produce como le reitero mucha dependencia los ancianos son más susceptibles a la depresión del sistema nervioso central y a la confusión se puede administrar conjuntamente con el metrocloframida para prevenir los vómitos recordemos que el metrocloframida era un antiemético las contraindicaciones son por ejemplo en la hipertrofia de próstata en pacientes con alcoholismo epilepsia depresión respiratoria asma EPOC y también el hipotiroidismo la hidrocortisona que sabemos que lo debemos tener en el caso de alergia cuando inyectamos cuando empleamos la técnica intramuscular es recomendado que siempre tengan hidrocortisona los efectos secundarios son ACD retraso en la cicatrización hiperpigmentación cataratas glaucoma euforia seguida de una depresión insomnio hiperglucemia hipertensión arterial osteoporosis necrosis ósea trombosis y úlcera péptica no se recomienda en el embarazo lo indicado es que no no se aplique en el embarazo tampoco se recomienda durante la lactancia tiene una potencia antiinflamatoria baja y su acción es corta está contraindicado en el caso de diabetes esofagitis gastritis glaucoma hipertensión grave infección herpética miastenia gravis sarampión tuberculosis ulcera péptica y varicela tenemos la predizona en los adultos la posología es de 30 miligramos cada día cada 24 horas los efectos secundarios van a ser acné los mismos que en la hidrocortisona van a ser los mismos porque es un corticoide al igual que la hidrocortisona tampoco se recomienda en el embarazo no se recomienda tampoco en la lactancia las contraindicaciones médicas van a ser la misma recordemos que es un corticoide muy bien ahora tenemos la dexametasona efectos secundarios van a ser parecidos también el acné el retraso en la cicatrización cataratas glaucoma depresión insomnio trombosis ulcera péptica necrosis osteoporosis tampoco se recomienda durante el embarazo mucho menos durante la lactancia las contraindicaciones van a ser similares diabetes esofagitis gastritis glaucoma hipertensión infección herpética tuberculosis ulcera péptica varicela diazepam la posología es de 5 miligramos 2 antes de 2 horas antes de dormir en los niños solamente se emplea pues en caso de tratamiento odontológico ¿no? como una técnica una sedación consciente los efectos secundarios van a ser una amtesia anterógrada ataxia bradisiquia confusión disartía hipotensión taquicardia evitar el embarazo y la lactancia por supuesto contraindicaciones médicas alcoholismo o un toximaníaco ¿no? una persona que está que consume drogas apnea del sueño glaucoma insuficiencia respiratoria grave miastenia gravis el midazolam es el medicamento indicado para los procedimientos de sedación consciente en el consultorio odontológico va a producir los mismos efectos secundarios la misma familia y las mismas contraindicaciones médicas alparazolam exactamente lo mismo lo que va a cambiar es en el midazolam la dosis es de 15 miligramos y el alparazolam es de 0.5 miligramos recordemos que el alparazolam es un ansiolítico lo mismo se debe evitar en el embarazo y durante la lactancia el omeprazol el omeprazol lo conocen ustedes ¿cuál es la manera de administrar el omeprazol? ¿cómo se debe tomar el omeprazol? ¿cómo se debe tomar? muy bien Fanny 15 minutos antes del desayuno muy bien 15 minutos antes del desayuno y en el caso del omeprazol ¿cuál era su función? ¿cuál era su función? muy bien Mabel inhibidor de la bomba de protones y recuerden ustedes ¿cuál era la diferencia entre el omeprazol y la ranitidina? muy bien Tami la ranitidina se emplea en el caso de úlceras y el omeprazol en el caso de gastritis muy bien muy bien muy bien entonces el omeprazol la posología es de 20 miligramos una vez al día 15 minutos antes del desayuno los efectos secundarios van a ser cefalea fototoxicidad erusiones prurito puede tener náuseas estreñimiento dispepsia se debe evitar durante el embarazo y durante la lactancia muy bien entonces ¿recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre la gastritis y las úlceras? Fanny perdón muy bien la úlcera ya es una herida por supuesto y cuando una úlcera sangra ¿cómo se denomina en las heces? la sangre en las heces muy bien melena por supuesto entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre gastritis úlcera qué medicamento se debe tomar para la gastritis qué medicamento se debe tomar para las úlceras y para la acidez estomacal qué medicamento se debe tomar muy bien y según la bioequivalencia de los medicamentos para la acidez ¿en qué presentaciones se tendría que tomar? bien estamos hablando de los medicamentos muy bien Norelky suspensión o comestible estamos hablando por ejemplo del bismutol si el médico le recomienda 5 mililitros a la conversión ¿cuánto sería? 5 mililitros una cuchara y 15 mililitros medio a ver 5 mililitros es una cucharadita y 15 mililitros es una cucharada muy bien ahora les pregunto ¿cuál es la diferencia entre el comprimido y la cápsula? a ver vamos a leer son más estables los comprimidos muy bien comprimidos comprime el fármaco la cápsula se recubierta por gelatina muy bien ¿y cuál de ellos se puede dividir? supongamos que el médico le receta media tableta ¿cuál de ellos se puede dividir? ¿cuál de ellos los comprimidos? bien ¿y cuál de ellos se podría triturar y vertirlo sobre 10 mililitros de agua? ¿cuál de ellos? también los comprimidos pues los comprimidos muy bien ¿y cuáles son los que tienen un sabor agradable y que se le receta a los niños? en jarabe pero estamos hablando de los de las tabletas las tabletas masticables o las grajeas ¿verdad? muy bien ¿y qué medicamento el comprimido la cápsula cuál se va desintegrando al pasar por el tracto digestivo? ¿cuál se va desintegrando? los comprimidos son iguales ¿cuál de ellos dos es el que tiene un sabor desagradable cuando está en boca? los comprimidos porque no están recubiertos muy bien y esa recubierta que tienen las cápsulas ¿en qué ayuda? ¿en qué favorece? favorece en la absorción y se va este hace su su mecanismo de acción no no va directo al no va directo al estómago hace hace su ¿cómo se dice? no puedo explicar muy bien no hace daño al estómago también como indica Ucari que el sabor no sea tan desagradable facilita la absorción claro porque el comprimido el comprimido se va desintegrando mientras va pasando por el tracto digestivo también el comprimido tiene un sabor desagradable y la cápsula tiene esta recubierta pues que evita ser gastrolesivo es por ello que que favorece bastante porque no hace daño al estómago no hace daño a la gastritis ¿no? a los pacientes que tienen gastritis siempre cuando el médico hace una receta pregunta ¿padece usted de gastritis? porque una gran mayoría de personas actualmente debido al estrés debido a que se come en la calle debido a muchos factores padecen de gastritis muy bien están haciendo una pregunta sobre el sorteo y eso lo va a responder la coordinadora ha sido un gusto compartir con ustedes estas seis sesiones han sido un grupo muy participativo me quedo muy contento con este grupo y conmigo será hasta una próxima oportunidad ha sido un gusto le doy pase a la coordinadora